¿Qué es la gestión de las redes sociales? Esto representa un cambio en las reglas de juego que tenemos actualmente. Todo el mundo tiene que participar en la gestión de las redes sociales. Es imposible que un departamento sea el titular. Esto va de la empresa en general. Entonces, tanto el responsable que emite la comunicación, como todos los que escuchamos, que somos todos los empleados, tenemos que ser conscientes de que nuestro rol ha cambiado y que nuestro potencial de contribución a hacer esta función va mucho más allá de una definición clásica de un responsable. Todo el mundo puede escuchar, muchos podemos hablar. Entonces, tanto recursos humanos como los procesos de la empresa tienen que acoger esta nueva realidad. Tienen que hacerse con esta nueva realidad para moldearla, para adaptarla y también para poner los frenos necesarios para asegurar una buena reputación corporativa y que no haya riesgos para la reputación corporativa, pero también para aprovechar todos los beneficios de las redes sociales. Y esa reflexión se tiene que hacer desde toda la empresa. Esta sería la conclusión de lo que nosotros pensamos. No puede haber un solo responsable. Es toda la empresa la que habla, toda la empresa la que escucha. Como en el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!